Vengo a sorprender con un truco, creo que nunca he visto, original, 100% popular. Hola. Buenas, buenas, ¿cómo te va? Hola a todos. ¿Todo bien? Muchas gracias. Mi nombre es Willy Magia, vengo de Córdoba, tengo 37 años. ¿No está Willy Magia? Sí, soy un apasionado de la magia, pero de la magia que cumple el deseo de la gente. En la magia hay diferentes ramas, tenemos el mentalismo, en el cual podés ingresar en la mente de una persona, grandes ilusiones con aparatos increíbles, pero la magia que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con el escuchar y el cumplir el deseo de la gente. Como que baje el dólar, ponele. Claro. Y decime, ¿estarías siendo el próximo ministro de Economía? ¿El auto lo dejaste estacionado en la puerta? Exactamente. ¿Y tu esposa qué dice? Le encanta, bueno. Ah, es casado, no me importa. No, no, no. Cuando vos decís deseos, ¿son deseos de todo tipo? Absolutamente de todo tipo. No, pero escuchando las peticiones más importantes, yo vengo de Córdoba, que hago talent para cumplir un deseo, creo que de todos los argentinos, esta noche, de transformar el agua en fernet. ¡Guau! Entre otras cosas. Pero, bueno, para transformar el agua en fernet, hay que pasar por un ritual, quiero decirles, y alguien tiene que correr un riesgo, no voy a ser yo quien va a correr ese riesgo, sino que va a ser Lizzie. Lizzie, ¿me podés acompañar? No, lo que me parece que nos preocupa, lo que me parece que nos preocupa es que ya tuvimos la baja de un curado, no queremos la baja de otro. ¡No, mi amor! Entonces, te pido, por favor, te pido, por favor, que se está por explotar ahí. Señor, paramos. Señor, no, no, paramos. No quiero que me echen. ¿Me siento? Sí, sí, por favor. La necesitamos. Lizzie, para arrancar, quiero que pruebes que esto es agua. A ver. ¿Por qué? No quiero que vean que no hay ningún químico, no hay absolutamente nada raro. ¿Es así? Sí, es agua. Traje dos elementos, agua y un diario. ¿Por qué traje este diario? Porque así fue como arranqué, como vi la publicidad del casting de Got Talent, ¿sí? Lizzie, sí te voy a pedir que mires para arriba, en todo momento para arriba, ¿sí? Yo dije que alguien iba a tener que correr un riesgo, no voy a ser yo, y el ritual comienza de la siguiente manera. Permitime la copa. Ahí va, mira. Ay, 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 ay. No, no. ¿Tiene que tener la copa? ¡Ay! Uno, dos, tres, tres. ¡Ah! 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 Agua Efernet Lizzy, por favor, quiero que pruebes Quefernet, por favor Ya el olor Efernet, da fe Pero es mi palabra, digo, no puedo tomar todo Hay que hacerlo Con eso está Es más, Lizzy Quiero que vuelvas, si querés podés volver con la copa Me encanta Yo te voy a acompañar Porque quiero contarles que Además de mago Soy abogado Y permiso, ¿no? Adelante, adelante Ah, re larga la escalera Permiso, esto lo vamos a dejar por acá ¿Estás abogado a posta o es parte de...? Soy abogado, soy abogado a posta Yo estoy abogacía Y quiero decirles una cosa Que apenas, apenas vengo Acá hago talent Veo el contrato Veo que tenía una Incluía una noche de hotel Voy al hotel Y pensaba Mientras estaba en el hotel De qué manera Podía sorprender al jurado Sobre todo con un deseo ¿Sí? Fue la barra Traje una sola bebida ¿Sí? Joaquín, quiero que pienses Y además me traje la carta Del hotel Joaquín, quiero que pienses En un número del 1 al 9 Pensalo nomás Flor, también quiero que pienses En un número del 1 al 9 ¿Está? ¿Lo podés decir, por favor? 7 7 Flor 8 78 ¿Sí? Quiero que por favor Leas en la carta ¿Qué bebida Es la que eligieron? 78 ¿Cómo es 7 y 8? Para hoy, Abel Vino tinto de crianza Vino tinto de crianza Para Si hubiera elegido el 79 Es otra bebida ¿Es así? Tequila Bien, perfecto Y si hubiera elegido el 77 Sex on the Beach Bien, perfecto Diferentes Diferentes bebidas Quiero que Quiero que por favor Miren Porque como les dije Traje una sola bebida De la barra del hotel Y quiero que vean esto ¿Qué bebida traje? Agua Porque viene en auto Y el que maneja no toma Lo digo en serio Pero Mi idea es Hacerles cumplir El deseo A ustedes Por favor, Abel Quiero que tengan la copa Flor, Joaquín Podría haber elegido cualquiera Quiero que vean esto Vino tinto de crianza Un poquito más arriba Ahí está Mirá Cumpliendo el deseo En God Talent Vino tinto Voy queriendo Quiero que lo pruebes A ver si es vino tinto Escuchame Te queremos en nuestro cumpleaños No tenemos que contratar barra No tenemos que contratar nada Podés probarlo A ver ¿Es vino? Es vino tinto ¿Pueden probarlo también? O sea Yo sé que No, no Pasa, pasa, pasa A nosotros nos encanta mezclar Claro, también pensé Quiero decirle Yo quiero decir Podrían haber elegido Realmente cualquier bebida Yo que pensé En que Esta noche tenía que ser Una noche muy especial Por eso Cuando vine del hotel Pensé ni más ni menos En acompañar Esto Con un sushi ¿Esto cualifica como extorsión? No, no, no ¿Por qué? Porque Yo te voy a decir otra cosa Traje acá también Por contrato Los cubiertos Los cubiertos Quiero que tengas acá, Lisi Por favor ¿Por qué? Porque mi idea es cumplir El deseo de todos los argentinos Y esta noche El plato favorito De todos los argentinos No es el sushi Sino que lo vamos a transformar Ni más ni menos Que en un Asado En un asado Quiero por favor Permitirme Sí Flor No, está bien Pero no hay que tomar No hay que tomar Con la panza vacía Sí No hay que tomar Con la panza vacía Yo quiero probar No, pero es muy grande Es muy grande Te la vas a comer muy grande Te voy a hacer Marcar el meme Mirá Un pedazo Ay, qué puerquita que sos ¿Está caliente, Joaquín? ¿Está bien? Muchas gracias Muchas gracias Está buenísimo Los dejo acá Por si siguen Muchas gracias Muchas gracias Joaquín tendría que hablar Pero no puede hablar Porque está tragando Espero haber cumplido Espero haber cumplido Sus deseos Y que ustedes Cumplan el mío También Muchas gracias A ver, a ver Jesús Jesús, sos vos Te felicito Está buenísimo Te felicito Te felicito Guille ¿Vos te recibiste de abogado? Sí ¿Ejerciste de abogado? Ejercí de abogado Hace muy poquito He dejado de ejercer Me dedicó Pura y exclusivamente A la magia Y gracias a Dios En serio Que soy un apasionado Que como abogado También serías un gran abogado Porque hacen magia Hay ciertos abogados Que hacen magia Así que me parecen Muy compatibles Ambas carreras Me parece fantástico Que hayas largado todo Más allá de que el estudio Siempre viene bien Nunca está de más Porque sos muy bueno Haciendo lo que haces Y ¿Sabes qué? Sos muy bueno como mago Pero tenés mucho carisma Y eso es un plus interesante Así que Nos hiciste pasar un gran momento Te lo agradecemos mucho Muchas gracias A mí qué decirte A mí me tuviste Desde un cumpleaños Se me incorporó a Emil Que le mandamos Un beso enorme Hemos chupado Hemos chupado Hemos chupado Hemos comido ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? La verdad Me gustó mucho tu gracia La verdad que estuvo espectacular Sí Buenos trucos Bueno Estoy sorprendida Me ha sorprendido Vamos a votar Para mí es un recontra sí Muchas gracias Gracias Como a mí me diste la carne Para mí es un sí Gracias Para mí es un sí Muchas gracias Bienvenidos a González Muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el video.